Gracias, presidenta. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de los informes emitidos por las diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo en relación a los mapas de las hubos rurales? Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia. Muchas gracias, presidenta. Señoría, como ha adelantado ya el presidente en dos de sus preguntas, los informes tienen dos apartados, claramente. Y usted sí que sé que los ha leído. Un apartado relativo a la opinión, a las alegaciones que hacen las nueve diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo al mapa. Eso era lo que se les pedía y eso es lo que recoge la ley de ordenación. Alegaciones al mapa. Esa es la parte sustancial del informe. Y luego hay otra parte importante que puede aportar ideas, pero que no tiene nada que ver con el mapa. Son, lo podríamos llamar la parte accesoria, donde las diputaciones reflexionan sobre otras cuestiones que usted conoce bien. En cuanto a la parte sustancial, es decir, el análisis de los mapas, la valoración es positiva. Y le voy a decir por qué. Los informes han planteado 21 alegaciones, 21, de las cuales 5 se refieren a cambio de denominación de la UBOS. 5, ya están admitidas. Quedarían exactamente 16. 16 modificaciones parciales a las unidades. ¿De cuántas? De 178, que son las UBOS rurales. 16 de 178. Es decir, el 91% les parece adecuado tanto al Consejo Comarcal del Bierzo como a las nueve diputaciones. En cuanto a la parte accesoria, si quiere luego le contesto, pero creo que opinamos usted y yo algo parecido. Gracias, presidenta. Le pregunto qué valoración hacen porque no nos sorprenden las alegaciones que ya sabíamos que las iba a haber porque nosotros sí que hemos recorrido toda Castilla y León. Nosotros sí que hemos escuchado a todos los alcaldes, a todos los pedáneos, a todos los diputados provinciales, a todos los agentes socioeconómicos, a todos aquellos que trabajan en los servicios en el medio rural. Lo que nos sorprende es que ante las aportaciones de las diputaciones provinciales, aquellas que dan su visto bueno con observaciones y aquellas que dicen que no, digan que eso es estar en contra de los municipios. Porque, claro, nos planteamos si estábamos jugando con las cartas marcadas y ustedes solo esperaban del periodo de alegaciones que se jaleasen sus consignas y ahora han descubierto a rebeldes entre sus filas. Las diputaciones solo sirven cuando dicen lo que ustedes quieren. Nosotros lo que esperamos de este periodo de alegaciones son aportaciones que ayuden a mejorar el proyecto. No son para eso. Y todas ayudan, si se quiere y si se sabe escuchar. ¿Qué motiva su enfado y su inquietud? Porque sería intolerable que las luchas internas del Partido Popular en Castilla y León tuvieran como campo de batalla la ordenación del territorio, cogiendo como rehenes a los ciudadanos del medio rural. Miren, seamos claros. Los mapas son una llave que abre dos puertas. La puerta de los servicios que presta la comunidad, donde tiene que quedar claro, negro sobre blanco, de forma nominal cada uno de los municipios y entidades locales menores de Castilla y León, qué servicios van a recibir, dónde, con qué calidad, con qué cobertura y cómo van a poder acceder a ellos desde el transporte público. Quizás el miedo al que hace referencia el señor Herrera sea el miedo que ha generado sufrir que donde antes había un médico todos los días, ahora ya solo vayan un día por semana. Y ustedes parece que son los únicos que obvian los años negros que el Partido Popular nos ha dado de recortes en el medio rural. Asuman que el medio rural desconfía de ustedes y eso no les faltan motivos porque no recuerdan cuando intentaron cerrar las urgencias. Miren, y sí, las mapas abren la puerta de las mancomunidades de interés general. Un proceso que tiene que partir del respeto a la organización que se han dado nuestros ayuntamientos en esos 29 años que ustedes llevan gobernando y no han hecho uso de la competencia de ordenación del territorio. Han tenido que organizarse para poder sobrevivir y ahora no les podemos decir que su modelo no sirve. Lo que hay que hacer es compatibilizar los modelos, abrir vías de acceso a los mismos y nosotros les hemos dado las claves, nosotros les hemos dicho cómo se puede hacer sin límites, desde la voluntariedad, desde el consenso. El Partido Socialista tiene palabra. El Partido Socialista es de fiar para construir, pero miren, no nos lo pongan tan difícil porque no les vamos a firmar un cheque en blanco. Nosotros nos debemos principalmente a la ciudadanía y por eso no va a haber cheques en blanco, porque ustedes tienen antecedentes y pueden volver a las andadas, porque han intentado mermar los servicios. Los socialistas seguimos firmes en nuestro compromiso a cabo, en nuestro compromiso, pero con dos líneas claras. Garantía de los servicios públicos de calidad y con acceso de todos los ciudadanos y consenso con alcaldes pedáneos y con aquellos que prestan sus servicios en el medio rural. El PSOE quiere llaves, llaves para abrir servicios, nunca para cerrarlos. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de la Presidencia. Gracias, presidenta. Yo la ruego que no lea lo que te haya escrito, porque no me escucha. Dice su enfado y su inquietud. Yo ni enfadado ni inquieto. La he contestado, tranquilo. Ni lo lea, que lo traiga a máquina, ni lo ensalle. Atienda lo que le digo. No venga con su rollo. No, mire, aquí venimos a debatir. Parlamento es de parlar. No me traiga cosas escritas a máquina que un día se le caen los papeles y les pierde. Y ahora, jaléenla, 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 jaléenla. Al tema, al tema, al tema, al tema, al tema, al tema, al tema. Mire, las diputaciones, los informes los han hecho los diputados, los diputados. Ya le he dicho los datos. Los diputados del Partido Socialista y del Partido Popular y también de Ciudadanos. Los diputados los han hecho. No son las diputaciones, los diputados. Y hay algunas que quizás por miedo, otras quizás por confusión, otras por desconocimiento, porque todavía sigue hablando, algunas no conocen, algunos informes no conocen la sentencia del Constitucional, todavía siguen hablando de competencias impropias, otras por desconocimiento que utilizan el informe del consultivo. ¿Usted les ha leído? Resulta que el informe del consultivo es previo al proyecto, al proyecto, no a la ley. Y, lógicamente, no hubo ninguna alegación sustantiva del consultivo en este proyecto. Es decir, otros por miedo a lo desconocido y otros porque todas estas cosas, el miedo, la confusión, el descubrimiento, se contagian. Es verdad, se contagian y cuando se producen contagios, pues el contagio a veces produce una enfermedad aguda y otras crónicas. Me temo que en este caso algunos son contagios crónicos, pero me da igual los contagios. No he venido aquí a hablar de contagios. He venido aquí a contestarla y la he contestado en el primer turno, antes de leer todo eso que me ha leído. La he contestado precisamente. En cuanto al mapa, muy positivo. En cuanto al mapa, muy positivo. Y lo que nos toca es seguir avanzando, seguir trabajando. Nadie nos ha dicho que esto iba a ser fácil. Y juntos, juntos, hemos recorrido ya más del 80% del camino. Juntos. Y espero que juntos, y me gustaría… Y el consejero tiene que terminar. Un segundo, presidenta. Y me gustaría que juntos se cumpliese lo que firmaron el portavoz de Ciudadanos y el portavoz de Podemos acaben con nosotros culminando este proceso. Muchas gracias.